hola qué tal alumnos de tercer grado por este medio les envió un cordial y afectuoso saludo esperando se encuentren muy bien en casa en compañía de sus familiares los saluda como siempre su maestro de grupo profesor juan carlos garcía rojas y por este medio les estaré indicando cuáles son las actividades que vamos a realizar en la presente semana correspondiente del día 25 al día 29 de enero del año 2021 vamos a iniciar primeramente a trabajar en nuestro libro de español en el libro de español vamos a trabajar en la página 69 donde la actividad es dice que van a completar la información recabada que pidan a un familiar apoyo para investigar en documentos como acta de nacimiento o cartilla de vacunación o acta de matrimonio o algún otro y que anoten la información en su cuaderno lo que vayan encontrando por ejemplo principalmente les pide nombre de completo de su familiar fecha de nacimiento día mes y año localidad donde nació país estado y municipio en que trabaja o trabajo y pregunta también por alguna anécdota interesante de esa persona y aquí en este caso nos muestra la cartilla nacional de salud aquí me imagino que cada uno de ustedes posee una y si no la tienen bueno pues pueden guiarse de aquí de la que se encuentra en el libro esta cartilla la van ustedes a dibujar en su libreta de trabajo y de igual manera investigar lo que anteriormente se leyó que está aquí en la página 69 de su libro de español después en la página 70 viene una pequeña tabla donde vienen datos familiares por generaciones por aquí nos menciona abuelos paternos abuelos maternos lugar de nacimiento fecha de nacimiento trabajo habilidades anécdota y por aquí viene la tabla incompleta que es la que ustedes deben de completar en este caso si no les cabe la pueden realizar ustedes en su libreta o cuaderno de trabajo guiándose de la que tenemos aquí en la página 70 de su libro de español le pueden dar lectura la pueden analizar y posteriormente la completan con su información con la información en este caso de su familia por aquí les pide el nombre el nombre de su papá el nombre de sus tíos de su mamá tíos por parte de su mamá de ustedes de algún hermano o hermanos que tengan y de primos y viene igual a completar el nombre lugar de nacimiento fecha de nacimiento trabajo habilidades y alguna anécdota lo pueden realizar como anteriormente se dijo en su libreta de de español en su cuaderno de trabajo le van a poner como título datos familiares por generaciones en la página 70 de su libro de español después vamos a trabajar en el libro de español lecturas en la página 46 y página 47 en este caso van ustedes a practicar la lectura en voz alta en la página 46 van ustedes a leer en este caso la lección que se llama pausas 1 en voz alta después en la página 47 la lección pausas 2 de igual manera en voz alta y que continúa en la página 48 49 y 50 donde viene la lección alicia en el país de las maravillas de igual manera hay que leer en voz alta y que continúa en la página 50 de su libro de español lecturas posteriormente vamos a practicar la escritura en nuestro cuaderno de trabajo ya saben utilizando nuestro lapicero de tinta negra para escribir y nuestro lapicero de tinta roja para hacer los signos de puntuación en este caso solamente vamos a escribir la página 48 donde inicia la lección de alicia en el país de las maravillas la escriben ustedes en su cuaderno de trabajo y después en esa misma hoja pueden ustedes realizar algún dibujo de los que de los que aparecen aquí en la lección y lo pueden pintar con sus colores después vamos a trabajar en el libro de desafíos matemáticos en la página 80 y 81 en la lección número 35 flores y colores en esta lección vienen dos consignas una la consigna número 1 en la página 80 donde viene un problema con algunas preguntas las cuales ustedes van a ir contestando y la consigna 2 que se encuentra en la página 81 de igual manera van ustedes a darle lectura aquí van a utilizar como dice aquí la lección un color azul un color anaranjado un color verde y un color amarillo para pintar la figura dependiendo la cantidad que por aquí les marque es muy importante que ustedes lean adecuadamente para poder pintar la figura correctamente página 80 y 81 de su libro de matemáticas después se pasan a la página 82 y página 83 donde viene la lección número 36 el laberinto aquí van ustedes a leer en este caso la consigna número 1 que se encuentra en la página 82 van ustedes a leer en este caso las instrucciones para poder contestar correctamente hay que fijarse bien en las sucesiones de números este tema es de sucesiones o sea quiere decir de serie de números que van en un cierto orden los cuales están en este caso incompletos ustedes tienen que fijarse de cuánto en cuánto va esa sucesión o serie para completar correctamente dichos números lo pueden ustedes realizar con su lápiz después en la página 83 vemos que viene un laberinto donde vemos una entrada y una salida aquí primeramente lo pueden ustedes trazar con su lápiz para que no exista algún error van ustedes a iniciar donde dice entrada y van a ustedes a buscar la salida posteriormente ya que hayan ustedes resuelto correctamente el laberinto lo pueden pintar con un color el camino que los lleve completamente a la salida después contestan la consigna número 2 que se encuentra en la página 84 donde el tema es que ustedes en las sucesiones escriban los 5 términos siguientes aquí tienen sucesiones las cuales se ve el orden ustedes lo van a poder ver bien en su libro de texto y ustedes van a completar 5 números que hacen falta para terminar esa sucesión primeramente deben de fijarse de cuánto en cuánto va cada sucesión para completar los 5 números faltantes en la página 84 de su libro de matemáticas después vamos a trabajar en nuestro libro de ciencias naturales en la página 72 donde viene el tema cómo son los materiales y sus interacciones aquí ustedes van a escribir este título en su libreta de trabajo y recuerden anotar la fecha en la cual ustedes están realizando la presente actividad aquí ustedes van a darle lectura a la información que viene en la página 75 donde viene el tema propiedades de los materiales masa y volumen por aquí viene una definición de lo que es masa en la página 75 hay que leerla correctamente no se vayan a confundir con masa con la cual se utiliza para elaborar tortillas son términos similares pero tiene diferente significado el cual hay que leerlo aquí se encuentra en la página 75 de su libro de ciencias naturales y después van ustedes a continuar leyendo en la página 76 y 77 aquí ustedes pueden realizar un pequeño resumen una pequeña después de que hayan ustedes realizado su lectura un resumen de este tema y lo pueden escribir en su libreta o cuaderno de trabajo si así lo desean pueden realizar la balanza que por aquí les muestra en la página 76 con materiales simples con un simple tablita o palito que ustedes tengan en casa pueden realizar si así lo desean la balanza y si no la pueden ustedes dibujar en su libreta o cuaderno de trabajo después vamos a trabajar en nuestro libro de veracruz donde inicia el bloque 1 el paisaje de mi localidad van ustedes a contestar las actividades que se encuentran en la página 12 y en la página 13 de su libro de veracruz hay que ir leyendo cada una de las instrucciones para poder contestar correctamente después de igual manera van a ustedes a darle lectura en este caso al tema la vida en mi localidad van ustedes a observar en este caso las imágenes de algunos lugares de veracruz en este caso les presenta cuatro imágenes de cuatro ciudades diferentes por ejemplo de veracruz de costumatepec de naolinco y de otatitlán y en la parte de abajo les muestra algunas preguntas las cuales van ustedes a contestar en su libreta de trabajo después se pasan a la página número 15 donde viene el tema el paisaje de la localidad viene una pequeña introducción a la cual hay que darle lectura y después contestamos las actividades que se encuentran en la página 15 después nos pasamos a la página 16 donde viene el tema que es un croquis hay que darle lectura viene por ahí el ejemplo de un croquis de la ciudad de naolinco veracruz hay que ir leyendo cada una de las actividades para poder ir resolviendo la página 16 y página 17 después nos pasamos a la página 18 y 19 donde viene el tema diferentes formas de vivir de igual manera van ustedes a darle lectura en este caso les presenta dos ciudades diferentes la ciudad de alvarado y la ciudad de santiago la cual van ustedes a leer cuáles son sus características de dichas ciudades para poder contestar la página 19 y después se pasan a la página 20 y 21 donde viene el tema el paisaje cambia también de igual manera van ustedes a darle lectura van ustedes a comprender de qué habla para poder contestar la página 21 de su libro de la entidad donde vivo veracruz después vamos a trabajar en nuestro libro de formación cívica y ética donde viene el tema reconocemos la diversidad de lenguas originarias en México aquí cada uno de ustedes va a darle lectura a la página 54 y página 55 por ahí les menciona algunos ejemplos de en este caso de lenguas originarias que se hablan en nuestro país y en la página 54 vienen tres preguntas las cuales ustedes van a escribir y van a contestar en su libreta o cuaderno de trabajo poniendo como título reconocemos la diversidad de lenguas originarias en México el cual dicho tema continúa en la página 56 donde viene la actividad 4 la actividad 5 también es importante darle lectura para poder realizar las actividades después nos pasamos a la página 57 donde viene el tema los grupos originarios la lengua y la naturaleza aquí de igual manera van ustedes a darle lectura para poder entender la información que aquí les muestra la página 57 la cual dicha actividad continúa en la página 58 de su libro de formación cívica y ética de igual manera le van a dar lectura para poder realizar las actividades muy bien alumnos estas son las actividades que vamos a realizar en la presente semana espero se encuentren muy bien me despido de ustedes no sin antes recordarles que es muy importante que sigan repasando y aprendiéndose las tablas de multiplicar del 1 al 10 y de igual manera practicar la lectura en casa en voz alta bueno me despido de ustedes que se encuentren muy bien nos vemos hasta la próxima hasta luego que se encuentren muy bien Gracias.